Es macchiato doble, cóbrale un doppio y un adicional de leche, doble espresso con leche cortadito. Yo trabajaba en Café Latte. Yo empecé como cajera. La dueña, como tenía varias sucursales, decidió que yo estudiara el curso de barista. Nos capacitó y así fue que yo inicié el barismo. Para mí fue un mundo nuevo. Cuando nos empezaron a enseñar sobre el grano del café, el arte latte, desde cómo saber elegir el grano de café hasta cómo saber tostarlo. Me agrada a mí enseñarle a las personas cómo es que yo lo preparo o si en algún momento hacerles un dibujito en el café. Es agradable para mí. Qué bueno que la Municipalidad de Miraflores haya tenido esa idea para que así jóvenes como yo puedan desarrollarse en la vida y así poder triunfar. Qué bueno que la Municipalidad de Miraflores haya tenido esa idea para que así jóvenes como yo puedan desarrollarse en la vida y así poder triunfar. ¡Gracias!